Saludos mis queridos sobrinos y sobrinas, volvemos a encontrarnos. En esta ocasión y este podcast lo referiré a una pequeña reflexión sobre el socioconstructivismo. Es gracioso porque de cierta forma el socioconstructivismo surgió como una especie de crítica a las posturas paradigmáticas que definían el mundo social a partir de nociones naturales o biológicas en las comunidades. Cuando hablamos directamente de socioconstructivismo no podemos referir explícitamente a una forma de pensar, sino que son muchísimos tipos de formas de pensar que refieren todos a un tipo de construcción de la realidad lingüística, de la realidad social. Muchas veces se piensa también de la realidad biológica como producto de un entramado de relaciones humanas. Tenemos los casos desde las posturas de Berger y Luckman hasta las posturas más extremas como la de Judith Butler o Beatriz Preciado, cuando refieren a la construcción del género social, sino también de la sexualidad biológica. El socioconstructivismo actualmente es un paradigma no solamente en las ciencias sociales, sino también en gran parte de los imaginarios colectivos en los que nos hemos formado. Es el mejor ejemplo de una teoría que proviene directamente de las ciencias sociales y de la filosofía y que se expande de cierta forma hasta abarcar puntos vitales de la vida. Y bien, ha llegado a tal punto que actualmente podemos decir que casi todos en cierta forma somos socioconstructivistas, porque creemos que existen relaciones artificiales que no nacen de la naturaleza, sino que surgen de la cooperación entre individuos. Eso es un pequeño y un leve paso del socioconstructivismo, pero hay muchos tipos de socioconstructivismo, desde aquellos que consideran que desde el lenguaje como herramienta de construcción de representaciones podemos generar el mundo, hasta aquellos que consideran que no solamente el mundo puede ser modificado, sino que literalmente es construido por las relaciones humanas. ¿Cuáles son los límites de estas posturas? ¿Y hasta qué punto llegan? Ian Hacking, por ejemplo, nos da un completo paneo sobre varias posturas socioconstructivistas y llega a la conclusión de que, aunque no hay una definición absoluta de lo que es el socioconstructivismo, sí que comparten ciertos criterios. Por ejemplo, el socioconstructivista actúa cuando hay un fenómeno que se piensa como natural e inevitable, como si se pensara que ese fenómeno proviene de una especie de naturaleza abstracta, amorfa, y que no hay nada que hacer respecto a eso. Hay muchos casos que actualmente hemos confirmado que no son naturales o divinos o dados de aquella potencialidad que no podemos modificar. Por ejemplo, las monarquías. Las monarquías eran legítimas porque se pensaba en ellas como un don de Dios, como si Dios ofreciera y eligiera al monarca del pueblo. Pero también podríamos pensar lo mismo con la sexualidad, el pensar que somos hombres y mujeres, machos y hembras, relacionándolo con una biología que parece inexplicable respecto a por qué razón esas separaciones son en el mundo. Entonces, aquello que parece inevitable, aquello que parece sacado de una fuerza natural, después es mostrado como el socioconstructivista, como algo que es contingente. Es decir, que no solamente es variable, sino que asimismo puede ser modificable y cambiado. Esta es la segunda posición que sostiene Ian Hacking sobre el socioconstructivismo. El socioconstructivismo considera que aquello que se ve como inevitable no solamente es contingente, sino que es modificable. Punto 3 del socioconstructivismo. Muchos socioconstructivistas sostienen que no solamente es que sean contingentes o modificables, sino que además de eso son malos. Actúan sobre ellas fuerzas enigmáticas y poderosas que impiden a los individuos desarrollarse abiertamente. El ejemplo más clásico y el más polémico es el de género y sexualidad. Se consideran que estos roles asociados con el género son sociales. Las posturas más extremas, como la de Judith Butler o la de Paul Beatriz Preciado, manifiestan que no solamente el género es construido socialmente, como en algún momento lo pensó Simone de Beauvoir, Margaret Smith o Ruth Benedict, sino que, asimismo, el sexo biológico es construido socialmente. Se piensa socialmente y al pensarse como socialmente no hay nada en específico que diga que somos hombres o mujeres. Y que esos postulados, esas proporciones de papeles dentro de la sociedad, lo que generan es que las personas se vean cohibidas a esos mismos roles y no puedan desarrollarse íntegramente. Los roles comunes, asociados con lo masculino y lo femenino, pueden entenderse como una serie de fuerzas opresoras que nos definen sin permitir que nosotros nos definamos claramente respecto a lo que se dice, se piensa y se hace con nuestros cuerpos y nuestras vidas. 3. Volvemos de nuevo a los puntos de Ian Hacking. Número 1. Hay algo en el mundo que parece inevitable y sacado de la naturaleza o de una fuerza divina o de algo incomprensible. Número 2. Ese algo es visto por el socioconstructivista como contingente y modificable. Número 3. No solamente es que sea modificable, sino que es malo. Número 4. Sobre él pesan fuerzas opresoras que evitan que los individuos se desarrollen en su competititud. Y por último, el número 4. Esas estructuras, formas de vida y roles no solamente son artificiales, sino que al ser modificadas liberan al individuo y el individuo puede decidir sobre la forma en la que quiere ser presentado del mundo. Esto es supremamente común en el socioconstructivismo y es pensar que de cierta forma hay un yo pensante, un yo al estilo de Rousseau, un yo que puede jugar con los modelos sociales, que puede actuar como un overmange, como un superhombre que puede tomar de distintos lugares sociales las formas en las que quiere ser mostrado y representado en el mundo. Número 4. Una especie de deconstrucción, una especie de formación de sí mismo, como lo estipula en algunos casos Jacques Derrida y que plantea que ante la artificialidad puede el mismo ser humano convertirse en aquello que desea ser. Este es supremamente interesante y supremamente discutible porque tiene muchas contradicciones de las cuales las personas que sostienen el socioconstructivismo muchas veces no captan y las que lo han captado las dejan olvidadas porque entran en contradicciones supremamente serias. Comencemos por pensar, ¿a qué tipo de elemento se refiere la construcción social? ¿El elemento es el objeto en sí mismo en el mundo? ¿Es el objeto en sí mismo el que es construido socialmente? ¿O son las ideas que tenemos sobre los objetos los que parecen ser constituidos por nuestras relaciones sociales? No hay objetos en el mundo, eso es supremamente importante sacar de varias posturas socioconstructivistas. Las más extremas sostienen que la idea y el objeto son la misma cosa, es decir, que cuando en las sociedades se construyen los conceptos sobre el mundo, el mundo es construido junto con sus conceptos. Piensa en lo siguiente, en 1897 Joseph John Thomson descubre el electrón. Para el socioconstructivista lingüístico, un lingüístico que es más idealista, algo como un socioconstructivismo cultural lingüístico idealista, el electrón no solamente fue descubierto por Thomson. Cuando fue denominado como electrón, cuando se le dieron las categorías de partícula fundamental dentro de la física moderna, el electrón fue construido, diseñado, generado, creado. Si por alguna razón un científico no hubiera descubierto esa partícula, probablemente no sería electrón sino tendría cualquier otra connotación. Si un chamán hubiese visto un electrón, probablemente pensaría que es un espíritu eléctrico negativo, pero no una partícula fundamental de la física. Lo que hace que el electrón no solamente sea una partícula en el mundo, sino que sea constituido socialmente, se piense, se construya y se genere a partir de las cosmovisiones que las personas de las comunidades que han observado ese tipo de elemento le den. Por tanto, el mundo es representación. Todo es representación. Y si todo es representación, no hay elementos reales en el mundo, sino formas en las que nosotros concebimos esos elementos. El mundo es algo etéreo, algo que no existe, algo que está pero no está, no es definido. Y nuestras proyecciones sociales sobre el mundo son las que les dan forma. Nunca descubrimos nada. Todo conocimiento lo construimos y lo generamos. Sería la posición más radical del socioconstructivismo y nos lleva a contradicciones supremamente serias. ¿Por qué? Si evidentemente todo es representación y no hay verdades absolutas, reales, tangibles o descubiertas por el ser humano, pues entonces el conocimiento mismo que está pensando y produciendo la noción de construcción social, así mismo es una representación. El problema con esto es que si toda representación es contingente, entonces el que yo piense que el mundo se conforma por representaciones sociales es también contingente. También puede cambiar, también puede ser algo distinto. En la contradicción que se denomina como la paradoja del mentiroso. Ese es el primer problema con el socioconstructivismo. Si todo es construido socialmente, luego el conocimiento que planteo también está construido socialmente, y el que yo piense que todo está construido socialmente es algo que también me ha impuesto la sociedad. Este es uno de los Berger y Gluckman, en algún momento dijeron en su prólogo al libro de la construcción social de la realidad, que esta paradoja podía tender a tumbar su teoría, no obstante que se la dejaban a los filósofos para que la observaran, dado que ellos iban a postular la teoría, no a criticarla, que es algo supremamente prudente. El lío radica en que, si no salimos de esta paradoja, no podemos entender a ciencia cierta cuál es el límite de las construcciones sociales. ¿Todo puede ser construido socialmente? ¿Qué no es construido socialmente? Antes de que salten personas y comiencen a decirme no, es que hay cosas que son independientes de nuestra sociedad, como, no sé, la naturaleza, las leyes de la física, los animales, aquellas cosas que independientemente de que tú lo quieras o no lo quieras existen en el mundo. Antes de que las personas salten a decirme eso, que esas concepciones de que existen animales, de que existen partículas fundamentales, de que existen leyes de la física, pues, no salió de la nada. Es algo que también como sociedad hemos venido creando y diseñando, y tienen realidades históricas y momentos en los que nosotros podemos decir que son o no son de la forma en la que los pensamos. Por eso es que son contingentes, y es muy difícil decir si a ciencia cierta lo que nosotros pensamos, los conceptos que hemos generado, aplican o no aplican para el mundo. ¿Un gato no es un gato? ¿Un gato es independiente del concepto gato? ¿O el gato es gato porque nosotros hemos creado ese concepto? Es el lío con este tipo de teorías, y es que al final se enmarcan a sí mismas dentro de sus mismos postulados. Y el que nosotros pensemos que se enmarcan en sí mismas dentro de sus propios postulados, termina siendo también una construcción social, y terminamos envueltos en 30.000 construcciones sociales que siempre van a ser construidas socialmente, y nunca habrá fin, porque no hay un fin claro, no hay criterios claros para delimitar ese tipo de cosas. El segundo problema es que el socioconstructivismo tiende a ser relativista moral, es decir, tiende a creer que cada sociedad, que cada comunidad humana, construye un código moral independientemente de los códigos morales que se generen en Occidente o en el grupo étnico dominante. Por tanto, deben ser respetados y entendidos desde sus lógicas culturales. El lío con esto es que, pues tampoco habrían criterios claros para definir qué es lo malo o lo bueno dentro de nuestra sociedad. ¿Se acuerdan del modelo que nos presentaba ya en Hacking sobre el socioconstructivismo social? En el que se postula que, primero, algo debe ser pensado como inevitable o propio de una fuerza desconocida. Segundo, eso que es inevitable es pensado por el socioconstructivista como algo contingente. Y tercero, no solamente es contingente, sino que también es malo porque hay fuerzas opresivas, fuerzas patriarcales, fuerzas invisibles que ejercen sobre él un tipo de autoridad. Ese tercer punto tendría un problema con el relativismo moral que se postula desde el socioconstructivismo y es que, si de cierta forma no hay criterios claros para decir que un código moral es superior a otro, entonces ¿por qué habrían criterios claros para decir que una construcción social es superior a otra? Que los pro vida tendrían tanto derecho a existir como los pro aborto y que ninguna de las dos tendencias es superior a la otra, ni que de cierta forma es escogida una por ser mejor a la otra. No hay criterios claros para pensar que la muerte, que el daño o que el dolor son parámetros para la conducta moral. Y terminaríamos en un nihilismo del cual no es ni siquiera posible pensarse. Un nihilismo completamente radical. El socioconstructivismo, si lo llevamos a su máxima expresión, nos va a llevar a la nada. Y es que hay que pensarlo muy bien. No estoy diciendo que sea una mala postura. De hecho, como dije al principio de este video, todos somos socioconstructivistas en ciertos sentidos. La pobreza no es algo natural. Y si crees que la pobreza es construida socialmente, o si crees que hay algo que no es propio de la naturaleza, sino que está diseñado por relaciones humanas, entonces, de cierta forma eres socioconstructivista. El lío radica en definir los límites de ese socioconstructivismo. Y ese sí es un gallo. Para concluir y para finalizar, quisiera terminar con las frases de Clifford Geertz, donde refiere que nosotros somos animales suspendidos en redes de significado que nosotros hemos tejido. Y es que pensar o tejer redes de significado no es nada comparado con la forma en la que nosotros podemos pensarlas. El mañana no está amenazado por una fuerza oculta que es opresora, que es poderosa, que va a gobernarnos. El mañana está amenazado por el sinsentido de la nada. Y el sinsentido de la nada solamente nos conduce a que nuestras redes, de aquellas que Clifford Geertz algún día habló, que esas mismas redes nos aten suspendidos en el absoluto del profundo de nuestra oscuridad cultural. Gracias por haber escuchado este podcast. Estaba un poco ocupado, no he podido hacer documentales ni videos realmente serios, porque estoy en mi trabajo de grado, estoy haciendo mi texto. Por el momento voy a publicar podcast cortos o algún tipo de videíto que me parezca interesante. Tengo un aviso parroquial. Estaré del 18 al 21 de septiembre en Santa Marta. Estaré en la tertulia de Antropología Digital, del Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología. Allá hablaremos un poco sobre los problemas que enfrenta la antropología ante la era digital y ante las nuevas tecnologías y de la forma como se resignifica y como se piensa en la labor del antropólogo, el antropóloga dentro de estos mundos y dentro de estos entornos virtuales. Entonces, los que estén en Santa Marta, los que vayan a ir, nos veremos allá. Nos tomaremos un cafecito o algo. Muchas gracias por todo, muchas gracias por haber escuchado esto y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete!